¿Pero por qué no lo dijiste antes? No lo sabía. ¿A cómo no vas a ver a tu edad? No se sabe, chico. Pero lo demás sí se sabe. Al principio tampoco. ¿Y a vos? ¿Quién te enseñó? No me oyes, no entiendes, catequiano. ¿Por qué te va a tu papá viendo aquí? ¿Ahora de mi voto pediste matrimonio? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el milagro? ¿Qué es la peste, madre? ¿Qué le voy a decir quién fue? ¿Qué le pasa a esto? Déjame, chico. ¿Me querías decir a mí sola? No sé... No quiero decirlo. ¿Que tenés miedo a que le hagas algo a ese tal por cual? Déjame, déjame a mí, chico. ¿Proba? ¿O no le tengo fe a mirar tan mal pa' acá una mule? Vení, hija, vení. Sentame. Mirá, nena. A mí no me importa que... ¡¿Para cómo que no te va a importar?! Chico, déjame. Mirá, nena. No sé. Cada vez que está hecho, ya da igual que sea de uno o que sea de otro. Porque ya no hay más remedio. Lo que yo quiero es ayudarte, ¿sabes? Sí, mamá. Bueno, ahora tenemos que pensar en vos y en la criatura. Tenemos que tener de vista la rostita porque... ¿Vos sabías que los chicos nacen desnudos? Este... ¿Ya calculaste? Sí, tengo que calcular. ¿Cuándo van a ser? No sé. ¿Cuándo fue? No sé. De eso te tenés que acordar. Hagamos cuenta. ¿Cuándo fue? Si vos no decís, ¿cuándo fue? Nosotros no podemos saber. ¿No te acordás? Pero si una nunca se olvida de eso, ¿cuándo fue? Eh... El mes pasado. No sé. ¿Para una hora? En febrero, entonces. Sí. Más o menos. ¿Este pegó? No. Una tarde que quisiera buscar las vacas, él me habló y después lo seguí viendo. ¿Y después? ¿Después qué? ¿Y después lo seguiste viendo? Ya te dije que sí. Qué lota. Hice tan tranquila, era como si contara un cuento. ¿Y para qué me preguntan? ¿Después lo viste muchas veces? Hasta el mes pasado. Entonces fue hasta que terminó la junta del maíz. ¿Cumpió? ¿Cumpió? ¡Eh! ¡Decime, mirá! Si no querés que te... Tené paciencia, Checo. Tené paciencia. Tené paciencia. Si no fuera por tus madres, mirá, agarrotazo te haría decir. Eh... El maquinista de la trilladora, ese decía que vos eras una linda chica y se quería casar con vos. ¿Hablaste alguna vez con él? No. No. ¿Y Bernal el angostero? Y si tiene la cabeza más dura que una piedra, mirá. ¿Sos una infeliz? ¿Te crees que vas a ganar mucho defendiendo a ese sinvergüenza? ¿Y quién quiere ganar? Esto no se trata de una jugada. Se trata de saber quién es el padre de tu hijo. Vas a tener un hijo. Y un hijo tiene que tener un padre. Por eso queremos saber quién es el padre de tu hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para cómo para qué? Para obligarse a casarse con vos. Para no tener un guacho en la familia. Y para mirar... Por camiseta en boca. ¿Para qué? Para que no me señales con el dedo y digas... Ahí va la hermana de la que... ¡Felenta! Y bueno, mirá. Si no quiere entender, algo vamos a tener que hacer. ¿Y si pensamos entre todos, encontramos la vuelta? Ahí está Boto. Ya... Ya te he dicho. Pero más vale que hablemos sólo estas cosas, ¿eh? Hay que... Bueno... Vamos, hija. Todo se va a arreglar porque el Boto es un buen hombre. Sí, es un buen hombre para mujeres como esta. ¿Qué querías decir? ¿Qué quiero decir? Que no hay porquería que no tenga suerte. Eso quiero decir. ¡Azá, güey! ¡Azá! ¡Azá! ¡A tu casa! ¡Toma, asiento! ¡Azá, güey! ¡Por mí no va a hablar! ¡Ah! ¡El gasto ya está hecho! ¡Bueno! No me la llenes que me entregan de miel. Esperá, esperá. ¡Ah! El distal no hay o no? Sí, pero no tuve suerte. Al otro día comenzó a subir. ¡No te dije! Pensaba al contrario. Siempre falta época, el año sube. Por lo visto es, como vos decís. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¿Y el chanchero? ¿Dejo de ahí su tamaño? Sí, pero... no hay ese trato. ¿No? ¿La voy a vender a fin de año? ¿No más? ¿Y la casita del pueblo? ¿Cumbré ahí? Sí, compré ahí la nueva. La que está al lado del correo. ¡O no es feo eso! ¡Barrate la parrate! ¡Una pichincha! ¡Oh, ja! Comoda de afuera, ya se ve que es re cómoda. Si es que, quiero que lo mejor para la vivienda si es que arreglamos. Por mi nuestro momento. Por mi tampoco. No se como quería ser. ¿Que le va a dar algo? ¡Catalina! Es la que amo porque las mujeres son las que saben estas cosas, las ropas por ejemplo. Si esas cosas hay que dedicar a las mujeres. ¿Llamaste? Si, sentate. ¿Como le va a voto? Si, mas o menos. ¿Su mamá? Ayer quedo. Bueno, sentate. ¿Que voto viene a pedir matrimonio a la vivienda? Algo, eso sabía. Yo estoy conforme, no se como. Si, yo tambien. Yo, no es porque él este aca, porque yo le tengo asintatina. ¿Y la viunda? La viunda va a ser lo que nosotros decimos. ¿Qué voto quiere saber que le vamos a dar desdote? ¿Y quien tiene rama? Lo que se acostumbra. Ella tiene toda la ropa blanca. Hace un año que esta cosiendo. No vamos a hacer lios por tan poca cosa. Además tiene unos veinte animales que vamos a ver o que le llave ya. No, despues, despues nada. ¿Quién es lo alto? Tiene unos besos que yo le fui poniendo a su nombre. Bueno, déjense eso. ¿Cuando podríamos casarnos? Bueno, mirá, este, estamos en abril, ¿no? ¿Te parece bien el mes que viene? Me pasa que... Muy pronto. ¿Es que no te quere casado? Claro que te quiero casar. ¿Entonces me quedamos pera? Ya no hace tanto calor y los trabajos en la chaca ya se terminaron. Sí. Está bien, pero... ¿Por qué tanto oscuro? Digo, digo. Bueno, está bien. ¿La fiesta qué la paga? Que va a respetar la traición, la va a pagar el papá de la novia. Está bien, la ley es la ley. Entonces, está todo arreglado. Pero no te vayas todavía. Tengo que hablar con vos de un po... Un robazo. ¿De qué te tratan? Tía, con... Catalina, andate. ¿Pero por qué, señor, de esto? Es cosa, hombre, Catalina, andate. También yo soy hombre. Este, bueno, mirá, resulta que ayer... Hoy... Hoy nomás un rato antes que vos venga. Resulta que la Catalina... Hablando con la viuda. La viuda le cuenta una noticia... Ajá. Que no sé cómo existe... Parece una desgracia. Bueno, mirá, ¿para qué te voy a mentir? Una desgracia, no contó. ¿En tu familia? No, la chica, la viuda. ¿La enferma? No. No, que no sé, hermano. ¿Tiene algún defecto que no se le ve? Es que cuando era chiquita no tenía que... No. No. Si no está enferma y no tienen un defecto, entonces... Eh... Es más pior. 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 No, Carlos. No me digas que estará... ¡Esa hecha a mí! ¡No vas a aceptar! ¡En la boca! Le diré risueña, niña. Y le dice, ¿puedes saber quién fue? Y ahí está el problema. No quiere decir, no saben. Así que no saben quién fue el tipo. ¡No! ¡Lo sé! Lo que hay que saber ahora es si vos te vas a querer casar igual o no. Mirá, checo. No es nada lindo que a uno lo haga un padre sin consultarle. ¿Estás muy adelantado? Estás más dos meses, Arsena. Ahora veo el apuro. Vamos a ver a los sudokami. ¿Y qué sigue? ¿Cuántos terneros dijiste que tenía la violenta su nombre? Sí. Y te dije, ven. Pero le podemos sumar dos, tres más, amarte, eh. Pero el juicio delante, checo. Y bueno, mirá. Y ahí en el pueblo tengo los tecitos frente a la estación. Después pone a su noble. ¿Eh? ¿No está el mal ubicado? ¡No! ¡La cala, eso! Sí. Sí, está bien. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¡Carancho! Está bien. La tomo igual. Total, las criaturas van a nacer en mi casa. En mi campo. Como quien dice dentro de mis alambrados. Y yo, a todas las criaturas que nacen en mi campo, le pongo mi marca. Sin importar de qué padres vengan. ¡Ah! ¡Más gente, entonces! Como vos decís. ¡Oh, chaval! ¡Ah! 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 ¡Ah!